Hola, muy buenas. El Madrid ha caído, ya lo sabéis. Para quien lo esté viendo es porque obviamente seguirás la actualidad del fútbol, en este caso la Liga F. Y la verdad que quería hacer este vídeo un poco para soltar un poco estos sentimientos que tengo dentro con el equipo porque son muchos sentimientos encontrados. Veo los comentarios de la gente, siempre apuntando al entrenador. Y la verdad es que le doy vueltas, le doy vueltas a ver de qué es lo que pasa con el equipo, hacia dónde va el equipo, si algún día la situación cambiará. Y la verdad es que la sensación ya desde hace años es de que no. De hecho la temporada 22-23, sí, la temporada 22-23 ya, ya fue esa temporada, ya hubo como bastante menos madridistas en las redes. Yo me acuerdo de la temporada 21-22, cuando fue todo esto de la eliminatoria de Champions, Madrid-Barça. Me acuerdo que había en Twitter muchas interacciones, comentarios, tal. O sea, había ilusión. Pero la 22-23 ya, a mitad de temporada ya la cosa iba bastante mal, ya cada vez menos gente comentaba. Luego la cosa se despertó un poco en enero ya cuando ocurrió la eliminación del Barça. O sea, eso como que levantaba un poco más, ¿no? El engancharte, ¿no? Hostia. De hecho me acuerdo que lo dijo muy bien Menai, yo me acuerdo, jugadora de la Leti, en un vídeo en la que ya estaba el vestuario de la Leti. Y ahí decía, la verdad es que... Dijo algo como que sabe diferente el estar entrenando, este... sabiendo que pasa por un título, ¿no? Y precisamente esa era la sensación que teníamos los madristas, yo pienso, ¿no? Y claro, luego ya con la final de la Copa de la Reina, pues todo se fue al traste, ¿no? Se durmieron y se fue al traste, ¿no? Y además que no tuvimos suerte, no tuvimos buena suerte en mi opinión, ¿no? Aunque a alguno le moleste que diga esto si hay alguien del Atlético de Madrid viendo este vídeo, ¿no? Ya dije en otros vídeos de que a mí me da igual bastante, me da bastante igual lo que opinan otros de mí. Pero continuando, esa temporada fue la que dinamitó todo, porque luego en la temporada 23-24 ya no había apenas gente, o sea, sí, había bastante gente ahí en los comentarios, pero comparado con lo que era antes, hasta la 21-22, realmente a la 23-24 ya apenas había gente. Llegan a fichar, ya del mismo verano, ¿no? Ves que los fichajes que llegan no son muy ilusionantes y ya, pues... Te quedas con que lo único bueno de la 22-23 fue Caroline, ¿no? Caroline fue el rayo de luz en medio de la oscuridad. Y el caso es ese, que la 23-24, pues ya como que bajó mucho, ¿no? Las interacciones. Y la 24-25 estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Y va a continuar así, si la situación no cambia, ¿no? Y ya a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué la situación no cambia, no? Podemos quedarnos con que lo de que dicen que Florentino solo tiene la sección para cumplir, por presión social, por el contrato con Adidas, por esas cosas. Y que por lo tanto, la inversión que va a tener puesta siempre va a ser esta, ¿no? Entendemos que va a ser así, para siempre. O al menos hasta la duración de Florentino. Porque después llegará un punto en el que Florentino no continuará más. Él tiene más de 70 años y... Y llegará el momento en el que ya no pueda dirigir más. Y quién sabe, a lo mejor el siguiente presidente sí que invierte más. O la sierra. O chapa la sección. No lo sé. Entonces... Aquí podemos señalar de la situación del Real Madrid. Mucha gente señala a Toril, ¿no? Si leís a los madridistas, vais a ver que señalan a Toril. Yo, ya entrando en materia, pienso que sí. Pienso que sí, que Toril tiene su gran culpa. Pero por otro lado, también digo de que las jugadoras también le quieren tener ahí. Porque yo me acuerdo muy bien lo que pasó con Aznar. A Aznar le hicieron a la cama. El anterior entrenador Aznar le hicieron la cama. Las jugadoras. De hecho, es que era bastante, para mí era bastante... Bastante reconocible. Ganaban los partidos de Champions contra el Manchester City y luego no podían ganar partidos de la Liga F. Eso se notó bastante. Con Alberto Toril podrían hacer lo mismo. Y no lo hacen. Porque están conformes con él. Se conforman con lo que Toril hace. Y yo, la verdad es que en la temporada 22-23, que era cuando estaba Toril y los resultados... ¿Qué pasaba en esa temporada? Que los resultados de Toril cuando él llegó fueron muy buenos. De hecho, fueron muy buenos. Que a pesar de los pocos puntos que hizo en el arranque de la 22-23 el Madrid con Aznar y con las lesiones que hubo... Le dio tiempo al Madrid a poder pegar una remontada, pero de nivel estratosférico. Y poder clasificarse para la Champions en la última jornada de Liga. Y gracias a que Aitana le agarró del cuerpo a una jugadora de la Leti para que no empate el partido. Y el Madrid se quedara fuera de la Champions. Por lo tanto, la mejoría con Toril a principio era buena. Claro, más allá de la mejoría de Toril, si mejorase o no. Yo tenía la esperanza de que las jugadoras entendieran qué es lo que necesita el Real Madrid. Para luego, progresivamente, seguir mejorando. Porque cuando el equipo mejora, tú luego quieres que el equipo mejore más y más. Y no estoy hablando ya de las fechas que traigas. Estoy hablando de que las jugadoras traten de dar lo mejor de sí. Pero cuando justo ya en ese... Ese verano de 2023. En el que ya había ocurrido todo lo de... Todo lo de... ¿Qué iba a decir? A ver, espera un momento que estoy cuadrando aquí momentos. 20, 21, 21, 22. Vale. Ya con lo que había ocurrido a comienzos de la 22-23. Con todo este tema de... De las emails, de las 15, en la selección y todo eso. A partir de ahí sí que... Ahí ya sí que... Y que las del Madrid no se implicasen. Ahí sí que yo me empecé a hacer la idea. A partir de la temporada 23-24. De que efectivamente las jugadoras del Madrid. Y las más importantes. Las más reconocibles como Olga. Sí que es cierto de que... Ellas son conscientes de que Alberto Toril. No va a ser mejor al equipo de lo que actualmente es ahora. En esta 24-25. Y yo creo de que esto todos los madristas tendríamos que tenerlo muy claro. Podemos criticar a Toril todo lo que queráis. Pero... Venga. O sea... Yo sé perfectamente que Olga no sabe lo que Toril... Que con Toril el equipo no va a ser más de lo que ella es ahora mismo. O sea, me estoy repitiendo. Pero por si a alguien no le queda claro. Y eso a mí la verdad es que me decepciona bastante. Me decepciona porque... Por los presupuestos que remorea la prensa. Acerca del presupuesto que tiene el Real Madrid. Menino. Ellas están cobrando bastante bien, la verdad. Podrían cobrar bastante... Están cobrando bastante bien. Están cobrando más que el resto de... Quitando al Barça. Cobran más que el resto de equipos. Claro, eso corresponde a que el Madrid tenga que dar segundo. Y lo cumplen, sí. Pero para lo que cobran el Madrid debería dar algo más. Y la verdad es que en ese sentido yo me siento un poco decepcionado. Por parte de las jugadoras. Y sobre todo de Olga, que es ya la capitana. Algunos dirán, bueno, pero ¿y por qué? Si ella se lo gana o no. Ella es la que asume a ser capitana. Y cuando uno piensa en el equipo, pues para mí, en mi opinión, uno se debe dirigir a la capitana. Y es ella. Porque ella es capitana porque ella quiere serlo. Ella quiere asumir. O sea, ser capitán del equipo no es un simple título honorífico. Entonces, la verdad es que en ese sentido me decepciona. Que es lo que yo he empezado a sentir cuando ocurrió el Mundial. Las jugadoras del Madrid no se habían atrevido a sumarse a las jugadoras del Barça. Porque las jugadoras del Barça querían una mejoría en la selección. Mejorías que a nivel de entrenador todavía con Monse no lo vemos. Porque para mí Monse es igual de mala entrenadora que Jorge Vilda, la verdad. Pienso que con Monse la selección no ha mejorado nada. Y en ese sentido me resulta curioso que las jugadoras no vuelvan a dar un golpe a la mesa, ¿no? Lo digo sobre todo por Aitana, por Paredes, ¿no? Las más pesadas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Es evidente que las jugadoras, Olga, Atenea, Teresa, Misa, todas ellas saben perfectamente de lo que es Toril. Ellas saben perfectamente los mensajes que ponemos nosotros en las redes. A ver, yo no digo Toril de misión. Pero me refiero a que ellas leen a los madridistas que ponen Toril de misión. Ellas saben perfectamente. O sea, es que Olga... Digo Olga por poner el ejemplo porque es la capitana. Olga sabe perfectamente que los madridistas están desconformes, los que no quieren a Toril, y que lo digan. Ella lo entiende realmente. Nunca lo va a decir, pero ella lo entiende. Ella nos comprende. Que estemos desconformes. Que estemos desconformes. Ella sabe perfectamente que nosotros tenemos claro que la plantilla actual del Madrid podría dar más de lo que está dando. Eso Olga lo sabe perfectamente. Vamos, es que no es tonta. Y está metida en el fútbol desde pequeña y sabe perfectamente eso. Ella sabe perfectamente que Teresa en el Madrid es una cosa y Teresa en la selección es otra cosa. Y aún teniendo en cuenta que la selección tampoco da todo lo que puede dar de sí. Dicho por Patry hace muchos meses. Entonces, la conclusión de esto es que para mí, Olga y las que más tiempo llevan a Madrid nos ven la cara de gilipollas. Puede sonar esto un poco fuerte lo que estoy diciendo. Pero bueno, que venga alguien y me diga que esto es mentira. Mira, me va a venir a mí alguien a decir de que Olga no sabe lo que no sabe. Que Olga cree de que ya no pueden dar más. Me estás diciendo de que Olga piensa que, no sé. Que Linda Caicedo, Feller, Brun, todas. No pueden dar más de lo que dan. Ella lo sabe perfectamente. Ella sabe que podrían dar más. Y sabe que no lo están haciendo. ¿O qué? ¿Me tengo que creer de que Olga piensa, de que Olga tiene esperanza de que Toril con el tiempo vaya a mejorar el equipo más? ¿En serio, Olga? ¿Me estás diciendo que tú tienes esperanza en que este equipo mejore con Alberto? Alberto lleva aquí ya dos temporadas. Ya lleva... Sí, dos temporadas. Podemos decir que lleva ya dos temporadas. Lleva de la 22, 23, 24. Ya creo que lleva más de dos temporadas. De hecho, Toril es el entrenador que más... O sea, de los entrenadores actuales de esta Liga F. Él es el que más tiempo lleva en un club. Y bueno, puede que luego vuelva a la plantilla. Pero ahora voy con lo de la directiva. Vosotros... Vamos. Lo digo por esta Ana Gossel. También. Que es la principal. Vosotros sabéis perfectamente. Que la plantilla puede dar más. Y la verdad es que los fichajes de Ana Gossel. Los fichajes para mí me gustan. Lo de esta temporada. Con la Krar y con Antoña Silva. Y lo de la verdad es que me gustan. Me gustan los... O sea, para mí a nivel de fichajes. Y teniendo en cuenta el presupuesto que Florentino te concede. Para mí, Ana Gossel, yo no tengo ninguna queja. No tengo ninguna queja en los fichajes que hacen. Pero para mí, en mi opinión. Teniendo en cuenta quién es Alberto Toril. Un hombre que trabajó ya en el Real Madrid hace tiempo. Dirigiendo al Castilla, creo. O otros equipos. Es bastante evidente de que para mí... Yo creo que Ana Gossel no tiene el poder suficiente para despedir a Toril. Primero, porque creo que Toril es un hombre del club. O sea, que Ana no puede coger ahora mismo y decir, venga, fuera. Y en segundo lugar, porque Ana sabe que las jugadoras están con Toril. Es decir, vosotros poneros en la posición de... Vamos a poneros en la posición de Ana Gossel. Tenemos al entrenador que saca unos resultados bastante buenos. Porque los resultados son bastante buenos, los del Madrid. Las subpuntuaciones, temporada tras temporada, el rendimiento es bastante bueno. Pero es muy mejorable. Pero ella saca unos resultados que están bastante bien. Las jugadoras están con el entrenador. Si tú echas al entrenador, el siguiente entrenador que tienes que poner, tiene que ser un entrenador que tenga que... Que tenga que trabajar con lo que tiene. Y que a lo mejor no tiene mucho poder de decisión en los fichajes próximos. Que tampoco sabemos desde fuera. No sabemos desde fuera cómo se trabaja ahí dentro. Poniéndome en la posición, vosotros pensad en Ana Gossel, por ejemplo. En este caso. Ella tenía a Aznar, que era el entrenador de Mimotacón. El club que Ana Gossel fundó. Y después de que se va a Aznar, después viene Alberto Toril. Un hombre que no ha tenido una larga trayectoria como entrenador. Y que ha dirigido en las inferiores de Real Madrid. ¿Me tengo que creer yo de que Ana Gossel ya conocía a Alberto Toril? ¿O que Toril fue impuesto en el Real Madrid femenino porque Ana Gossel lo quiso así? ¿Por qué Ana Gossel lo decidió? ¿Era acaso un contacto de Ana Gossel? En plan que Gossel le diga a la directiva del Madrid. Bueno, yo conozco a este hombre, Alberto Toril. Y va a ser el nuevo entrenador. ¿Me tengo que creer yo eso? Hombre, es bastante evidente que Alberto Toril entró ahí por haber trabajado en el Real Madrid. Es decir, no era un contacto de Ana Gossel. Era un contacto del Real Madrid. Del club. Y cuando digo club me refiero más a la directiva, ¿no? Al entorno Real Madrid. Entonces, Ana Gossel no tiene el poder suficiente para acoger y echarlo a Toril. Si los resultados acompañan. Porque los resultados acompañan. Pero queremos que mejoren, sí. Pero no dejan de acompañar. Porque los resultados no están mal. Al fin y al cabo. Perder contra el Barça es normal. Casi todos los equipos pierden contra el Barça. Pero queremos más. Queremos un poco más de actitud. Queremos un poco más de personalidad. Queremos un poco más de juego de estrategia. Porque este equipo juega poquita cosa. Pero repito. Ana Gossel no tiene el poder suficiente. Echar a Aznar. Yo pienso que eso sí que era más fácil. Porque. Ya no solo porque las jugadoras ya no le querían. Sino porque además. Es un nombre de Ana. Es decir. David Aznar. Era el entrenador del tacón. Es decir. No era. Era una pieza fácil de quitar. Pero la de Toril. El Madrid tendría que dar unos resultados. Nefastos. Para que Toril se vaya. O esperar a un cambio de presidente. Que Florentino deje de ser presidente. Y que el nuevo presidente. Diga. Oye Ana. Que estos resultados no están bien. Vale. Mira. Yo te voy a dar un poquito más de presupuesto. Pero a este entrenador. Lo sacas a la calle. Pero para eso queda tiempo. Queda mucho tiempo. Entonces. Al final. Mi reflexión es esa. Ana Gossel no tiene tanto poder como parece. Toril. Y las jugadoras son cómplices. De la estancia de Toril en el Real Madrid. Y las propias jugadoras. Tienen. Pues eso de decepcionar por eso. Porque me gustaría que tuvieran un poquito más de espíritu de lucha. Un poquito más de orgullo propio. Un poquito más de vergüenza deportiva. Pero. Parece que a ellas en general. Pues les falta. Y digo en general. Porque jugadoras como Lacrar. Linda Caicedo. Como entró en la segunda parte de Linda Caicedo. Y Brun. De lo poco que tuvo. Trató de hacer algo. Estuvo muy cerquita de marcar. Pero claro. Luego pasa el tiempo. Y siempre dan miedo. De que las jugadoras. Las jugadoras del Madrid. Contagien. Esa mediocridad. Se lo contagien. A Lacrar. A Melanie. Y a. Y a Linda Caicedo. Ese es mi miedo. Como para mí ocurrió un poco con Teresa. Por ejemplo. Teresa había entrado bastante bien en el Madrid. Y pienso que después. El Madrid la acabó contagiando ahí. Bueno. A pesar que Teresa vino del principio. Bueno. Pero. No sé. La del Depor transmitía otras cosas. No era el cómo jugaba. Sino que. La Teresa del Deportivo. Transmitía otras cosas. Yo recuerdo a Teresa. Estaba como muy rabiosa. Con el Depor. Al terminar un partido. Que había perdido. Me acuerdo que una contrincante le dijo. Bueno. Es un partido. No tal. Y Teresa decía. Si es que yo soy así. Teresa sentía rabia. Cuando perdió un partido del Depor. Que a lo mejor. Alguien dirá. Pero eso era por la camiseta que llevaba. Teresa es deportivista. Ella no es madridista. Bueno. Está bien. Pero. La actitud. Y el espíritu de lucha. Pues no es el mismo. Estoy con los ojos medio cerrados. Porque me muero del sueño. Y yo creo que. No hay que decir mucho más. De esta gran madre. Yo creo que con eso. Ya. Ya está bien. Este video lo pongo para que. Si hay algún madridista. Que le interese la sección. Lo escucha. Que entienda que. Lo que hay. Que si. Es que vosotros pensas. Si Ana Rosel. Dimitiese. Al siguiente que va a entrar. Tampoco va a tener el poder suficiente. Para echar a Toril. Sumado además. A que las jugadoras. Pueden estar molestos. Con el. Con el nuevo director deportivo. Por haber echado a Toril. Y que eso pueda hacer. Que a la mínima. De que el nuevo entrenador. O entrenadora. No dé buenos resultados rápidos. Que le puedan hacer la cama. Me acuerdo que. Claro. El desinterés está ahí. Como es el. Porque. Hay gente que dice. El presupuesto. El presupuesto. Sí. Ya. Pero. Traer a mejor entrenador. Eso tampoco lo hacen. Ni la directiva quiere hacerlo. Ni Ana Rosel. Tiene el poder suficiente. Y las jugadoras. Tampoco hacen nada. Para que lo cambien. Ni le hacen la cama. Ni nada. Hasta Toril se puede permitir. Tiene el lujo. De culpar. A Maite Oroz. De la derrota del Madrid. Contra el Jaquen. Pues así estamos. Así estamos. Entonces. Al final. Para mí. La culpa de la actualidad de este Real Madrid. Y de la derrota contra el Barcelona. Es en general. De todos. La culpa es de todos. Y ya para terminar. Bueno. Antes quería decir que. Sí. Hay madridistas que dicen. De que da la sensación. De que las jugadoras. El entrenador. En general. Todos en la sección. Están ahí chupando el bote. Y sí. La verdad es que. Da esa sensación. Da la sensación. De que están ahí chupando el bote. Porque. Porque al final. Una jugadora que quiere. Aspirar a algo más. Lo más probable es que se vaya del Madrid. O. Que tenga su personalidad. Y que trate de dar lo mejor de sí. Para mí. Caroline lo hace. Bueno. Ahora es. El arranque de temporada está muy bien. Este partido. Sí que estuvo bastante gris. Pero. El arranque de temporada. Está siendo bastante bueno. Y el. Y. En su primer año. Fue buenísimo. En la copa de la reina. Caroline fue la mejor. Creo. Incluso metió el penalti. En la tanda. Pero. O sea. Y podemos salvar quizás a Olga. Podemos salvarla. Quizás. Podemos salvar a Linda. Podemos. Yo salvaría quizás a Misa también. Porque a pesar de que la temporada 23-24. Estuvo mal. Pienso de que es un. El problema de Misa es más un problema psicológico. Porque ella anteriormente sí que demostró. Lo gran portera que es. Pero pienso de que el Mundial. La mató. Anímicamente. Entonces en el sentido. La comprendo más. Pero el resto. En general. Hablo. En general. Sí. Chupando el bote bastante. La verdad. Sin decir que lo hacen mal. No estoy diciendo que las jugadoras tampoco lo hagan mal. Estoy diciendo de que. De que podrían dar algo más. Simplemente. Mal no lo hacen. Yo les doy un. 6. De nota. Al plantilla de Madrid en general. Les doy un 6. A Tori le doy. Pues un 6. Por ahí. 6. 6 y medio. Pero este equipo podría dar más. Y es así. Ahora. Para terminar. Los madristas que dicen de que se haga la sección. Por lo general. Los que dicen esto de se haga la sección. Suelen ser los madristas que. No siguen la sección. O que la siguen poco. Y simplemente lo comentan. Porque ven como. Como el escudo está manchado. Y tiene razón. Cerra la sección. Estoy dividido. Por un lado. Me haría ilusión. Así dejan de manchar el escudo. Pero por otro lado. Siempre quedaría el recuerdo. De los antimadridistas. Diciendo el tacón. El tacón. El tacón. El tacón. Se reirían de que. Cierran la sección. En plan. En plan. Wajajaja. Cierran la sección. Porque ven que no han podido con el Barça. O porque han visto que no tienen. Ni puta idea de fútbol femenino. O y tal. Pero. Bueno. Con los años. Ya. Tendríamos que dejar de sufrir. En ese sentido. Pero no sé. Yo la sección la dejaría. Porque. Pienso que el fútbol femenino. Es algo que va a estar. Va a quedar ahí. En el futuro. El fútbol femenino. Ha llegado. Ha llegado para quedarse. Entonces. Hay gente que dice que. El fútbol femenino. Va a ser como el fútbol sala. Que en su momento. Tuvo su boom. Pero después. Como que ese. Ese boom. Pues como que bajó. ¿No? Ese hype. Bajó bastante. Y hoy por hoy. Es como. ¿A quién le importa el fútbol sala? ¿No? Y luego. Cuando no está el Ricardinho. Ya es como. Bueno. ¿No? ¿A quién le importa? ¿No? Aquí en Torrejón. Estaba el carnicer. En primera división. Estaba el carnicer. Torrejón. Y yo en Torrejón. Que vivo aquí. Pues había mucho. Mucho. Mucho ánimo. Por. Por. Por el fútbol sala. Pero sin embargo. Hoy por hoy. Ya es como. ¿A quién le importa el fútbol sala? ¿No? Y. Sin embargo. Pienso que con el femenino. No va a pasar eso. Pienso que con el fútbol femenino. No. Que luego. En un futuro. Entramos en una etapa. Dado que la sociedad. Cambia. Y a veces. Da vueltas. Se repite. La sociedad. A veces se repite. Puede que volvamos a través a 2013. Esa época de. No digo de machismo. Porque machismo ha habido siempre. Toda la historia. Pero sí que. Esa masculinidad. ¿No? Un poco el GTA V. ¿No? Que retrocedamos a esa época. ¿No? Previa al feminismo. Recuerdo esos años más fuertes del feminismo. ¿No? Con. 2017. 2018. Esos fueron años muy pesados del feminismo. Puede que luego volvamos otra vez. A ese. A ese. Época de videojuegos como Saints Row 2. Saints Row 3. GTA V. Videojuegos bastante sexistas. ¿No? ¿No? Y que eso podría provocar que el fútbol femenino descienda. Yo creo que no. El fútbol femenino ha llegado para quedarse. Y. Y pienso que continuará. Por lo tanto pienso que la sección debe quedarse. Aunque sea. Para sufrir. ¿No? Y nada. Eso es todo. Lo voy a dejar aquí porque. He dicho todo lo que tenía que decir. No voy a hablar sobre el partido como tal. Porque al final. Bueno. Pues ya. ¿Qué voy a decir? ¿No? Así que bueno. Si estuviste. Estuviste viendo. Pues nada. Gracias por ver. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!